¿Cómo están, chicas? Bien, bien, bien. Todo chévere, todo chévere. Bien, bien, bien. Todo cayó. Para ti no, por fea. Dios mío. Hay siempre una chica que tú sabes que me cae mal. Siempre hay una chica que me cae mal, ustedes lo saben. Y tú no es que me caes mal, por si acaso, sino me cae recontra mal. Hoy no seas así. ¿Cómo están, chicos? Ay, yo estoy feliz de la vida. Yo quiero que te quede a tu carro. ¿Por qué? Feliz de la vida y con muchas ganas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, hijito? Sácame esto de aquí, oye, que no me dejan moverme. Sí, oye, cuidado con los arme, cuidado con los arme. Por favor, con mucha gana, pero con mucha gana de acariciar y de vestirte. Oye, 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 oye. Ay, perdón, perdón. Disculpe. O sea, que yo estoy yo acá por gusto. Mira, Yukita, te voy a decir las cosas como son, hijito. Sí, ¿qué ha pasado? Tú acá estás pintado. Se acabó. Uy, o sea, me... No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Oye, cuando lo veo del chico no soporto, te lo juro. Esta cabeza cuadrada me trae tanta ganas. Gracias, juez el piro, tío. Bueno, chicos, ahora sí estoy recontra, Felipe, porque ya no ha pasado absolutamente... ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Levantalo, levantalo! ¿Qué pasa, carlón? ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo pesa? Está gordo, está. Sí, sí. Lo sufrí, lo sufrí. Tiene que bajar el peso de esta tibia. Es mentira lo que les he dicho, chicos. No estoy siempre preocupado. ¿Qué pasó, carlón? ¿Qué pasó, carlón? ¿Sabe, cachito? ¿Cuál es el problema? Escúcheme lo que ha pasado. Lo que pasa es que mi papi, mi chorro, mi mickey y mi rey, bien chévere, como siempre, se estaba lavando su cabecita. Ah, claro. Ustedes saben que él siempre se lava así. Sí, sí, sí. Así, pelado. Y Luzza, el mejor champú del mundo. ¡Oh, sí, sí! Porque es Luis Miguel. Claro. ¿A que no sabe qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vénganse para acá que no las veo. ¿Qué pasó? ¿Aquí no sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se equivocó! ¿Cómo se equivocó? En vez de hacerse el champú, ¿sabes lo que he usado? ¿Qué usado? En la cabeza, ¿sabes qué se echó? ¿Qué? ¡Legía! ¡Ay, Dios mío! 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 Este, ya no te vuelvas a tirar. Mucho pesa, mucho pesa. Sí, sí. ¡Sí, yo le guíe la cabeza! ¿Sí? ¿Qué le pasó? Luis Miguel. ¿Qué pasó? ¡Se ha quedado pelado! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya sea malo! ¡Ya no! ¡No, pero di la verdad! ¡Se ha quedado pelado! ¡No, no, no! ¡Se ha quedado pelado! ¡Estás hablando en serio! ¡Se ha quedado pelado! Entonces, lo único que les quiero decir a ustedes, chicos, por favor, se los suplico. Sí. No, tú no. ¡A ti! ¡Dime, dime! ¡A ti! ¡A ti! ¡Tú tampoco! Lo que pasa es que nadie puede pronunciar la palabra. Ni pelado, ni calvo, ni nada por el estilo. ¿Me entendieron? ¡Claro, claro, claro! ¡Se los suplico! ¡Dame mi, dame mi baila! ¡Claro, claro! ¡Por favor, se los suplico, chicos! ¡Así que, espera, venga! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡A sus sitios! ¡A sus sitios! ¡Por favor, ya saben! ¡Nada de calvo, ni pelado, ni nada! ¡Ya lo saben, chicos! ¡Apúrse, apúrse, 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 apúrse! ¡Cállese! ¡Hola, cómo está mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey! Me parece que he escuchado algunas risas. ¡No! ¡Para mí! ¡No, ahí se ha reído! ¡Todos estamos bien serios, estamos! ¡Sí, ahí se ha reído! ¡Para nada! Bueno, chicos, quiero hacerles una preguntita. ¿Ustedes ven algo raro en mí? ¡No! ¡No, para nada, para nada! ¡Para nada! Igualito, como toda la vida. ¿Están seguros que no ven nada raro? ¡No! ¡Para nada! ¡Para nada, para nada! ¡Ah, qué bueno, chicos! Entonces, como siempre, así cálenme. ¡Vamos, chicos! ¡Operación calamito, 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 calamito! ¡Carlota! Dime, mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey. ¿Sabes qué? Esta parte me encanta. ¡Ay, qué! ¿Sabes qué? ¡Ay, qué! Después de mucho tiempo, ayer estuve jugando billar con unos amigos. Lo máximo. ¿No te imaginas cómo me gusta el billar? ¡Ay, sí! ¡Claro! Ahora te gusta el billar, claro, pues porque tienes una cabeza de bola de billar. ¡No! ¡No! ¡Aquí no lo he escuchado! ¡Pretto! ¡Así cálenlo, mi papi! ¡Pretto! ¡No! ¡Pretto! 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 ¡Ven para acá, Bodrio! ¿Se puede saber? ¿Qué cosa has dicho? ¿Qué he dicho? Cada vez que canto, se me da por chillar. ¡Sí! ¡Es tan horrible! ¡Canto horrible, sí! ¡Chillar! ¡Sí, chillar dijo, ¿no es cierto? ¡No! ¡No dijo billar! ¡No! ¡¿Qué eres loco?! Por un momento me imaginé que se referían a otra cosa. ¡Para nada! ¡Sí, sí, sí, nada más! ¡Para nada! ¡Así cálenme! ¡Vamos, chicos! ¡Operación! ¡Galamito, calamito, calamito, calamito! ¡Carlota! Dime mi papi, mi churro, mi miki, mi rey. ¿Ses qué? ¿Ay, qué? ¿Ses qué? ¿Ay, qué? El otro día me sucedió algo muy extraño. Me golpeé la rodilla y me empezó a doler la cabeza. ¿Perdón? ¿Y cómo es eso? No entiendo. Sí, pues. Si ahora tienes una cabeza de rodilla. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que yo no quiero que le te diga a Dios. Sabes que te odio. ¿Se puede saber qué cosa has dicho, imbécil? ¡Habla! Este, Luis Miguel, no, no. Yo lo que te digo es que me gusta la raspadilla. ¡La raspadilla! ¡La raspadilla! ¡Qué calor que hace, chicos! ¡Uf! ¡Qué calor que hace aquí! ¡Qué calor que hace en el camerino, de verdad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Raspadilla! ¡Sí, rapadilla! ¡Por el calor, hijo! ¿Acaso no dijo rodilla? ¡No! ¡Tú eres loco! ¡Tú eres loco! Ah, muy bien. Por un momento me imaginé que te referías a otra cosa. ¡No! ¡No, para nada, para nada, Luis! Es que yo lo aprecio, mi estimado Luis Miguel. Sí, yo no, yo no. ¡Así cálenme! ¡Así cálenme! Vamos, chicos. Operación Calamito, Calamito, Calamito. ¡Carlota! Dime mi papi, mi churro, mi miki, mi rey. Le cuento que me dio una escapada al Perú. Quería conocer la selva. ¡Oh, lindo, lindo! ¿Qué parte conociste? ¿Qué parte? ¡Uy, he conocido Yurimahuas! ¡Oh, precioso! ¡Satipo! ¡Oh, Iquitos! ¡Iquitos, claro! ¡Oh, nervioso! Pero lo que más me ha gustado ha sido Tarapoto. ¡Uy, lindo! ¡Te encantó Tarapoto con tu cabeza de poto! ¿Qué? ¿Estamos empezando de lo mismo? ¡No, es que yo siempre hacía esa broma de chiquito! ¡Es que Tarapoto no va con tu... ¡No, que no te da que me chiste! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pirincho, tranquilo! ¡Chicas, chicas, todo el día! ¡No pasa nada! ¡Chicas, sigan! ¡Pero si un calamiento, papi! ¡Pero si un calamiento, papi! ¡Ven para acá, bicho pestilente! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No lo lleves! ¡Toma! ¡Toma! ¡¿Qué es esto lo que hicieron?! ¡Está venido de la foto! ¡Está venido de la foto! ¡No! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no. Y ahora prepárate para un cabezazo y una pelada. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Tú qué cosa crees? ¿Que vas a hacer lo que te la gana? ¿Ah? ¿Tú no sabes respetar? Mírate, respétame, respétame. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven, 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 una más. Ven, ven, ven. ¿Ah? ¿Tú no vas a respetar? ¿Qué es lo que vas a voltear? Ven, 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 ven. ¿Qué es la última vez? ¡La última vez! ¿Ah? ¿Tú no sabes respetar? Señores, están despedidos. ¡No, no, no! ¡Mi Miguel! ¡Lárgate acá! ¡Nadie te quiere ver hoy! ¡Cabeza de casco! ¡Ah! ¡Cabeza de ping! ¿Qué es lo que más es? ¡Yo, muchachos, nunca más va a haber golpes! ¿Ah, sí? ¡Azicalenme! ¡Ahorita mismo te vamos a acicalar a la estufa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ajuntillo, no! ¡Ah! ¡Ah, no, no!